Más que nunca Para poder ir saliendo un poquito del pozo Empezar a confiar un poquito más en nosotros Si no la habíamos tirado Hay unas situaciones no agradables Igualmente el grupo mostró estar muy unido Más fuerte que nunca Y bueno, ahí lo pudimos demostrar En la cancha Las actitudes que tuvimos de fuera Realmente no hay divisiones, no hay nada Con lo que pasó con Mariano Que somos todos uno Somos un grupo Y no hay divisiones Somos todos, la verdad que Bastante buenos compañeros Y muchos amigos Así que no hay ningún problema No se quien habrá dicho que el plantel estaba dividido No se, hoy no salieron las cosas Estuvimos también La suerte de poder remontarlo rápido De poder empatar rápido Así que Que eso también ayuda Siempre una puestita de suerte Viene ahí La situación Yo estoy para ahí Para definir Situaciones que crean mis compañeros Así que también Manto Magalí me metió una pelota En el primer gol La verdad que increíble Para... Que por ahí no es de pelota de un delantero Es de nueve Y me metió una pelota de un enganche Así que La actuación fue buena Pero creo que fue buena La de todo el equipo Como le decía a él Para afianzar Lo que pasó en la semana Para afianzar el grupo Para demostrar que estamos muy unidos Y lo que pasa afuera también Para calmar un poquito Nosotros tratamos de obstruarnos Pero... Sirve para calmar un poco El tema de todos Políticos Institucionales Y los problemas Gracias...